Debes saber esto, antes de morir. Tras recibir un disparo en la cabeza, un cocodrilo fue salvado por un hombre que lo cuidó durante más de 20 años. El animal fue dado por muerto, pero un pescador de Costa Rica lo encontró y se encargó de él, después de liberarlo en la naturaleza. El hombre llamado Chito, sobrenombre de Gilberto Sheden, volvió a su casa y para su sorpresa, el cocodrilo lo siguió y lo estaba esperando. Este fue el comienzo de una amistad que duró más de 20 años. Chito adoptó al cocodrilo Pocho y juntos se hicieron muy famosos en la región, incluso nadando juntos. Pocho murió a los 50 años con una gran multitud en su velorio.